Y bueno, ahora, por ahora está tranquila la situación, la gente todavía sigue medio con el temor del virus y están por poca circulación, pero yo creo que el cuidado sobre todo es fundamental, sí. Bueno, y antes de esto, ¿se cerró todo? ¿Cómo sobrevivieron ahí? ¿Se les complicó con el tema? Me decías vos, había que seguir pagando todos los servicios. ¿Cómo hiciste para sostenerte? Y no, y teníamos un fondo, pero preferimos priorizar la salud y una semana antes que empiece la cuarentena ya se empezó a sentir el parate del movimiento en el trabajo. Y bueno, y ahora vamos a ver qué pasa, pero creo que es preferible parar, que la gente tome conciencia de la situación y se cuide, sobre todo el cuidado del barbijo, el lavado de las manos. ¿Usted respetando todos estos protocolos? Todos, todos, sí. Todos estamos. Y la verdad que nos afectó muchísimo, la verdad que muchísimo por el tema de que tengo personal, personal, tienen hijos. La verdad que nos preocupó muchísimo. Vamos a ver qué pasa. Trabajo empezó ayer algo, hoy algo, pero es muy poco. Sí, yo tuve 30 días cerrados. Veremos ahora más qué pasa, el tema de los impuestos, hay que ver los impuestos, los impuestos, los que te matan, te matan y te recontra matan. Hay que solucionar esa parte y bueno, después más ver qué va a pasar con todos nosotros. O sea, la gente, acá tenemos los barbijos, alcohol en gel, o sea, estamos protegidos por todos lados. Yo tengo tres empleados y bueno, y después yo soy responsable en cripto, así que vemos qué pasa. Bueno, vos decías los impuestos, claramente esto todavía no hay nada como para usted, algún beneficio del gobierno o la parte de contaduría de usted, ¿le avisó de algo? No, hasta ahora de mi parte, de mi contador, todavía no me avisaron nada, justamente estaba en tratativa con ellos por ese tema. Ahora veremos qué pasa. Tengo inclusive gente que me llamó pidiendo turnos y presupuestos que son de Santo Tomé Corrientes. Yo tengo mucha gente afuera. Lamentablemente dije que no, el presupuesto le pasé. Bueno, que esperen que pase la cuarentena y vemos. Por momentos no, o sea, le dije que no. Y lo de acá vemos, hay gente, sí, tengo tres autos ahora ahí que son con autorizados, que tienen para circular, y bueno, pero está flojo, flojo, muy flojo. O sea que hasta esto, el tema que los autos que se pueden arreglar solamente son de médicos, policías, aquellas personas que tengan permiso para circular o si no también se les complica. Claro, sí tenemos, tenemos, inclusive ahora justamente me llamaron de la policía un presupuesto para una camioneta, y bueno, hasta ahora tenemos el presupuesto preparado, pero todavía no me dijeron a dónde hay que mandarlo. Son clientes, son clientes de hace muchos años, y bueno, esperemos, esperemos que esto siga, y esperemos que habiliten más, porque si no tenemos tanto coronavirus acá en la provincia, esperemos que habiliten algunas cosas más. O tolerancia en los pagos, cuanto más largo sea, mejor es. El otro es el tema de los turnos con los bancos. Otro problema, o sea que uno no tiene tiempo para pedir un turno y que te digan miércoles a las 14, y cómo hacer para ir a las 14, ese es el problema. Pero bueno, nos arreglaremos y... ¿Y cómo está con el tema del stock de repuestos? Tengo algo, para los servicios que yo tengo, algo tengo porque me había equipado siempre, pero está faltando, y hay cosas que están faltando, sí. Y justamente hablé con un proveedor que puede ser que mañana pase, o por número de teléfono que me van a habilitar algunas cosas, pero no te traen porque no hay flete, o sea, es de afuera, así que de afuera es muy difícil que traigan algo.